El subconsciente es la parte de la mente que trabaja por debajo de la conciencia y puede afectar el comportamiento y las emociones. La programación del subconsciente se refiere a la manipulación de creencias y hábitos a través de estímulos subliminales y repetición. Es el proceso mediante el cual se puede influir en el subconsciente de una persona para realizar cambios en su comportamiento. La programación del subconsciente puede ayudar a mejorar la autoconfianza, reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Aunque la pregunta sería, ¿cómo puedo programar mi subconsciente para cambiar mi vida? Bueno, lo primero que deberíamos empezar a hacer es trabajar en nuestro lenguaje. Realmente, la mayor parte del tiempo no escuchamos las palabras que salen de nuestra boca. Si prestáramos atención a lo que estamos decretando a cada instante de forma inconsciente, nos quedaríamos atónitos. Las palabras más utilizadas muchas veces son negativas, como no puedo, no sé, no estoy bien, aunque una de las palabras que se graba de una forma muy arraigada en nuestro subconsciente es la palabra imposible. Por ejemplo, estamos en una situación en la que no nos encontramos cómodos con nuestra economía, pero vemos a personas que tienen lo que pareciera mucha suerte, porque de cualquier cosa pueden obtener ganancias. Entonces automáticamente pensamos que eso para nosotros es imposible. Al decretar esta palabra, aunque sea de forma mental, le estamos diciendo a nuestro subconsciente que para nosotros esto no será posible. Por el contrario, deberíamos pensar, si alguien está logrando lo que anhelo, es posible, solo debo averiguar cómo puedo incorporarlo en mi vida, qué cambios puedo realizar, pero mientras tanto, debemos ingresar la idea de que es posible. Pero nosotros, generalmente hacemos todo lo contrario, miramos a las personas que están en el lugar, la forma o realizando lo que nos gustaría y pensamos, qué suerte tiene, yo no lo puedo creer, esto parece imposible para mí. Debemos tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, ya sea verbal o mental, de lo contrario, nunca podremos alcanzar nuestras metas, porque nuestro subconsciente no lo permitirá. Pero, ¿por qué? Porque lamentablemente recibiremos la respuesta del programa que hemos insertado mediante todas esas palabras negativas, saboteando cualquier intento de progresar o cambiar algo para mejorar. Entonces, ¿qué hacer? Amada alma, cuando veas a un ser que está en el lugar que te gustaría estar, o viviendo la vida que sueñas, felicítalo, de este modo, le estás diciendo a tu subconsciente que esto es bueno para ti. Pero cuando miras a esas personas y no te sientes cómodo, pensando que es algo imposible, le estás diciendo a tu subconsciente que eso es malo, y tu mente no permitirá jamás, aunque tú lo desconozcas, que te acerques a esas cosas que de forma inconsciente grabaste como que eran malas. Entonces, el primer paso es cambiar nuestro lenguaje, no alejarnos de las cosas y las personas que nos gustan como ejemplos, deberíamos tratar de que sean nuestros mentores dentro de lo posible, acercándonos de forma amable y con humildad, para que nos puedan ayudar. Y si esto no es posible, tenemos la posibilidad de informarnos sobre sus hábitos y costumbres, los cuales los llevaron a estar en ese lugar en el que nos gustaría estar. Pero lo más importante y que muchas personas desconocen, está en el poder de las afirmaciones de forma consciente, con la energía de la emoción. Una intención que sale de lo profundo del corazón, bañada con una emoción positiva, crea cambios únicos en el ser y permite manifestar inmediatamente bendiciones en nuestra vida. La emoción es la amalgama que une los sueños con la realidad. Por ejemplo, es muy fácil recordar cuando un evento importante ocurrió en nuestra vida, como el nacimiento de un hijo, algún momento de mucha alegría, como un casamiento o un logro que marcó un antes y un después de forma alegre, aunque también funciona en su polaridad negativa, como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o algún acontecimiento devastador, que quedó grabado y arraigado para siempre, esto es, porque ocurrió una emoción fuerte. Pero, ¿qué pasaría si te preguntan lo que ocurrió hace un año y medio en tu vida? No sería posible recordarlo con tanta facilidad, pero, ¿por qué? Porque no estaba cargado con la energía de la emoción, que es la amalgama que adhiere en nuestro subconsciente los eventos importantes. Entonces, la clave es afirmar con emoción. La forma adecuada de reprogramar tu subconsciente es a través de la emoción. Por ejemplo, si tienes una casa en la que no te sientes a gusto, en vez de decir, ya no quiero estar en este lugar, deberías decir, qué lindo es estar aquí, estoy muy feliz porque me permite refugiarme del frío y el calor. Mientras te visualizas en la casa de tus sueños diciendo, qué gran alegría estar en este lugar, siento que es todo lo que esperaba y más, de modo que tus palabras al estar cargadas de emoción positiva, se adhieren al subconsciente y lo consideran como que es bueno y adecuado para ti. Por esta razón, es que las afirmaciones y las visualizaciones funcionan, aunque no me malinterpretes, no porque estés acostado en tu sillón el universo te va a arrojar a los pies lo que quieres, sino porque tu mente, al estar programando de forma adecuada la información al subconsciente, tú empiezas a percibir cosas que antes pasaban de largo, cosas que antes no veías aunque estuvieran delante de ti. El subconsciente comienza a darte ideas e información que antes no te proporcionaba, así como una energía que antes no tenías. Pero, ¿por qué ocurre esto? Como decía Buda, no se puede percibir la verdad con los ojos cerrados, por más que nos muestren las verdades del mundo, si estamos profundamente dormidos con los ojos cerrados. No seremos capaces de apreciar los regalos que la existencia nos ofrece a cada instante. Y estamos muy acostumbrados a creer lo que hemos guardado con el tiempo en nuestro subconsciente, eso que nos mantiene dormidos, pero para comprenderlo mejor, podemos recordar la historia de los elefantes, probablemente muy conocida para algunos. Se dice que los creadores de los elefantes, sobre todo en los circos, cuando son pequeños colocan una cuerda a su pata, que se amarra a un pequeño palo, para que éste no se escape. El elefante intenta librarse de las ataduras con todas sus fuerzas, pero el palo es muy fuerte y no puede zafarse. Aunque no se rinde, por el contrario, lo intenta una y otra vez, día tras día, año tras año, hasta que un día, deja de intentarlo. En su mente se ha grabado la idea, que es imposible escapar de una atadura en su pata, sin importar cuánto lo intente, será imposible. Por esa razón, en su adultez, a pesar de que son animales extremadamente fuertes, podemos verlos en algunas ocasiones atados a una pata con un pequeño palito y una cuerda, que podría ser cortada por un niño, pero él jamás lo va a intentar, porque en su subconsciente quedó grabada y enraizada su experiencia. Amado ser de luz, no hay nada que no pueda ser logrado en esta vida, lo dice una persona, que tenía muchas estructuras mentales, miedos, inseguridades, con un carácter difícil y una cantidad de defectos muy grandes, aunque he descubierto que lo que me ha cambiado por completo, fue buscar el progreso y dejar a un lado la perfección. Esto es, buscar la superación personal en las pequeñas cosas, día a día, año a año, de modo que, se vuelva parte de la cotidianeidad y realmente, si yo he podido lograrlo, con la cantidad de cosas en contra que generaban una inercia negativa, tú también eres capaz de lograr lo que anhelas. No existen los límites, sólo están en nuestra mente y eso lo sé muy bien, ya que toda mi vida he sido una persona de baja autoestima. Nunca creía en mí, no me gustaba mi aspecto, pensaba que no merecía, que las cosas buenas llegaran a mi ser. Cuando veía a personas exitosas, sentía que eso era algo que sólo les pasaba a otros, que eso jamás llegaría a pasarme a mí. Y aún así, si yo tuve la posibilidad de salir de esa zona de oscuridad, como se dice comúnmente, mirar fuera de la caja o encender la luz para que la oscuridad se desvanezca, cualquier persona también puede lograrlo. Realmente, cualquier persona es capaz de cambiar su vida, sólo es cuestión de que se le proporcionen las herramientas adecuadas, como las que acabo de compartir con mucho amor, para todo aquel que las pueda necesitar. Mis palabras, sólo son señales, para que en ti, puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor, en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.